En una información de última hora, el presidente Barack Obama hace una intervención especial esta noche para anunciar la aprobación de un paquete de ayuda humanitaria para Irak. Miles de miembros de minorías religiosas se encuentran atrapados en una montaña al norte del país después de que militantes islámicos les obligaron a huir. Obama dijo también que autorizó ataques aéreos para proteger a las personas que facilitan la ayuda y disuadir a los militantes islámicos de robar los suministros. Según el presidente, Estados Unidos está en comunicación con otros países aliados y con las Naciones Unidas a fin de resolver esta crisis humanitaria. Obama insistió en que la solución en Irak es de tipo política y no militar.